quien te dijo que yo estoy que yo estoy quien te dijo que yo estoy quita quien te dijo que yo estoy quita otra y la paca va a ver la que hay quien te dijo que yo estoy quita a lo mejor está un poco loca quien te dijo que yo estoy quita otra y la paca va a ver la que hay quien te dijo que yo estoy quita a lo mejor le está un poco a bajar bellaquera otra pichadera estos son los de la nueva era para estar la soltera la doña la moña la prende donde quiera que estimen los más